Nuevo Huayco en Chalhuancá. La gente dice que el Paujaray allá colapsó, así que el río ya aumentó. Las maquinarias de Silvial también ya lo sacaron. Estamos acá con toda la gente, el río ya aumentó. Más atrás, por favor. Acá estamos. Tío, ¿hay reporte de Paujaray allá? ¿Hay reporte de Paujaray allá? ¿Y Azaña? Pero ya se ha venido al primer lodo, ¿no? Más arriba, por favor. Acá nomás ha dicho el policía. Acá nomás ha dicho, pues, mira. Acá los de Silvial han sacado las maquinarias que estaban en esta parte. Hace un rato también se aprecia que uno de los... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay!